Nuestros alumnos dedicados en Psicología en la UMC van a realizar una serie de prácticas, tanto internas como externas. Las internas se realizarían dentro de la universidad, en el cual para ellos tenemos la unidad de evaluación e intervención psicológica que abartan tres áreas. Una sería la área de investigación, la otra sería la área clínica y la otra sería la área de docencia. A través del cual realizamos charlas, symposium y conferencias donde vienen profesionales exteriores a realizar sus temáticas. Nosotros los profesores tenemos con nuestros alumnos un trato individual y personalizado. Desde que era pequeño siempre me gustó ayudar a las personas, entonces tenía claro que la carrera que quería elegir tenía que estar enfocado a eso y en segundo de la ciudad al dar la asignatura de Psicología me acabé decidiendo por eso. Entonces mi sueño sigue siendo estudiar Psicología aquí, acabar la carrera y dedicarme y enfocarme a TDA.